Le pidió a su amigo de años que paseara a sus hijos por el cielo de Colina porque él tenía su licencia de piloto vencida. Pero una trágica casualidad hizo que la nave se incendiara en pleno vuelo, a minutos de despegar, cobrando la vida de todos los ocupantes. Es el dramático testimonio de José Solís, el padre de dos de las víctimas fatales del accidente aéreo, que este fin de semana dejó a cuatro personas fallecidas. Es algo realmente desastroso, a mí me tiene destrozado, a mi señora igual. No sé cómo puedo estar dando esta entrevista, no sé cómo puedo tener esta calma. La verdad las cosas que a lo mejor porque mis hijos están en este momento conmigo. Impacta la serenidad de este padre de familia tras la pérdida de sus dos hijos. Sebastián y Francisca Solís Silva murieron en el accidente aéreo del sábado en Colina. Junto a Jaime Farías Visama, Pololo de la Joven y Juan Carlos Cornejo, piloto del Cessna 128, perdieron la vida cuando la avioneta se incendió en pleno vuelo para estrellarse segundos después. Todo ante la mirada de los familiares de los ocupantes. Le avisé al piloto que estaba saliendo humo negro del avión. No me alcanzó a contestar pero yo creo que recibió la información porque inició el viraje inmediatamente como para devolverse a la pista. El resto, no sé. Otra cosa es ir al mando del avión, ir al mando de la aeronave. Es muy distinto que tomar la decisión desde el suelo. El padre de los dos jóvenes también es piloto. El destino quiso que fuera él quien le pidió a su amigo de toda la vida que llevara a sus hijos de paseo. Aterrizó, yo lo llamé por radio y le pedí si podía sacar a mis hijos que tenían ganas de volar. Yo no lo hice porque tenía mi licencia de vuelo vencida. Y él amablemente accedió, me dijo ya que se suban, los voy a sacar a dar una vuelta y sucedió lo que sucedió. José Solís destaca la experiencia y trayectoria de vuelo del piloto fallecido. Tenía 53 años y había dedicado 20 de ellos a la aviación. Contaba con 458 horas de vuelo. Incluso minutos antes del accidente había paseado la aeronave junto a su propia familia. De las causas de la tragedia, prefiero no especular. El motor estaba nuevo. Tenía, creo que, 10 horas para la revisión de las 50. Los jóvenes fallecidos fueron identificados por sus huellas dactilares. Sus restos son velados en el Colegio Pedro de Valdivia de Peñalolén, en donde estudiaron para ser despedidos por sus compañeros y amigos. Tenían energía, eran alumnos líderes, muy queridos por sus compañeros. Esto se nota desde el momento en que todo esto ocurrió. Han sido acompañados por toda la comunidad. Tenemos a Francisca, que era scout, y dos exalumnos que salieron el año pasado del colegio y que también queríamos muchos. Los tres muy especiales. Los cuerpos de Sebastián, Francisca y Jaime serán sepultados este martes en el cementerio Parque del Recuerdo, en tanto la Fiscalía de Aviación está periciando la hélice y el motor del Cessna 128 para dar con las causas del accidente.